Hola a todos en Descripto, aquí Harry reportándose desde el interior del Banco de España. En esta ocasión, la banda de atracadores está más loca que nunca. Escuché decir a uno de ellos que Nairobi la había liberado por un pelo luego del tiro que le dio la policía. Lograron operar la emergencia entre todos los miembros de la banda y la salvaron. Pero el guardia Gandía se leó a tiros con ellos y la mató. Lo tenían amarrado, pero con ayuda de Palermo logró escapar y les armó una de aquellas. Al final lograron someterlo y rescatar a Tokio, a quien había secuestrado. Y armaron un plan en la azotea para recibir a Lisboa. Porque sí, escuché que dijeron que el profesor se dio cuenta de que no la mataron y la tenían captiva en la carpa. Así que ideó un plan a lo Chapo Guzmán para salvarla. Utilizando un equipo de ingeniería y a un topo dentro de la policía, logró ejecutar su plan. Dijeron también que la inspectora Sierra estaba en jaque junto con todo el cuerpo policial. Y que ella había tenido que echarse la culpa con las torturas a Río. Pero se llevó a saco a toda la fuerza de la policía y a la inteligencia. Lo último que escuché es que dio con el paradero del profesor. Sigue escuchando disparos. Sigan al pendiente de las redes de T-Scri para que yo pueda seguirme comunicando. Yo soy Harry Plus y la resistencia está en la lucha. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!